적인 es e es ¡Estira y va! ¡Estira y va! ¡Estira! ¡Estira y va! ¡Estira y va! ¡Estira y va! OK! VAMOS ALANDO! ACABAS! ENCÁBUN! VOLDE MÓS! VOLDE MÓS! VOLDE MÓS! MÉTETE PÁQUI ESTO ES! Muy bien Atchie, muy bien! Muy bien! Ya está, ya está! VOLDE MÉTICO! VOLDE MÉTICO! ACABASTE! ¡CÁBASE! VA! VA! ¡VOLDE MÓLE! ACABAS! ¡UNTE MÓS! ANHELA! ¡VOLDE! ¡PUÉ! ¡UNTE MÓS! ¡Márquez! ¡No le salgo! ¡Márquez! ¡No le salgo! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Muere! ¡Va! ¡Ibai! ¡Vale! ¡Márquez! ¡Márquez! ¡Sáquedas! ¡Coyas! ¡Mira! ¡Pedazo! ¡Sáquedas! ¡Gora! ¡X de Cuba! ¡Tarero Boas de Cura! ¡Mira! 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 ¡Mira ¿Quieres sonar su usuario? ¿Muere o no? ¡Muere! ¡Muere! Sí, de usanzo lo creo ¿Súme? ¿Se mete por? ¡Ya, sí, me he saludado! ¿No me suena? ¡Ah! Me llenaba y no caía, es verdad! Es que mi padre, como a las calles, ¿Se ha metido Margarito el primero? Por eso, lo que me ha dicho Bueno, ahora, antes de que tres minutos ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Venga, vale el tiempo ahora! ¡Todo estos tabulos! ¡Todo estos tabulos! Tranquilidad ¡Ahhh, Ibaaclar! ¡Fuelte, Ibaay! ¡Ahhh! ¡Todo estos tabulos! ¡Muere! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Que chica! ¡Que desde ahí no puede elegir! ¡Que desde ahí no puede elegir! Qué bien saldo ¡Anda! ¡Nada! ¡Ahhh! ¡Muere! 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 Me venía mal, me venía mal ¿El qué? No, más, ¿eh? Yo creo que había cuatro Que ahorita no se pausa aficionados Un pie Acero Debe así Así es pareció no Yo no es pareció no A ver si no tengo una Dos, uno, tres Es como tampoco 4 4 4 4 4 4 5 ¿Crees que se te pegó? ¿Crees que se te pegó? ¿Crees que se te pegó? ¿Hay que vieron? ¿Sí, para el varón? el primero ganaron no me acuerdo lo ha dado a este ari 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Avanta! 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 ¡Hostia, el pequeñín corre también, eh! ¿El otro? ¡Vamos! 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 ¡Andrés! ¡Cámbiate con ayuda! Cago en la hostia 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 Cago en la hostia